Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a la historia principal de The Witcher 3 donde nos encontramos aquí con Geralt, nos queda pendiente hablar con Zoltan en el Martín Pescador después del ocaso, ya veis ahí justo la misión principal, después de haber hablado con todas las posibles pretendientes de Huskier ahora nos toca para terminar la misión Flores Rotas reunirnos con Zoltan justo en el ocaso y ahí dirección para allí que vamos, estamos aproximadamente a 160 metros, ya veis así que vamos a empezar a ir corriendo un poquito para ir acelerando el tema vamos a ver metemos dentro y a ver que cuenta mucha peña hay en el Martín Pescador, donde está este hombre ah, aquí ya está listo vamos a encontrar unos restos de hueso debería comenzar pronto vamos a ver vamos a ver se supone que es la juglar que Zoltan la ha definido como igual que Huskier, pero en mujer y que por eso se llevaban tan bien, raro, pero bueno, vamos a ver qué es lo que encontramos en cuanto acabe, supongo que tendremos que ir a interrogarle las que nosotras son estas escuelas longas yearn for your tender caress to bind our fortunes damn what the stars quider ahí está, todo el mundo aplaudiendo terminado su intervención Nos ha tenido que pagar en un pujón Zoltán, eh, para aplaudir Esa no era la posadera del puerto blanco Vámonos Quiero escuchar música, música La capital cultural del mundo? ¿Qué es eso? Me permite presentar... ...a Priscila Priscila también conocida como Calaneta Así hermosa como talente Y esto... Es Geralt O'Grevia, que sé Dandelion me ha dicho un gran poco sobre ti Y escuché con la respiración No seas sorprendido Después de todo, no puedo pensar de un sujeto más fito para una balada Que un amor de la hermana a un sorceress ¿O debería decir? Sorceressess Ha! Me parece que Haskier no olvidó ningún detalle Vamos a dejar ahí el detallito ese bien Parece que Dandelion fue meticuloso en contar mi historia Con respecto a personales e insignificantes Detalles ¿Era ofrela algo de él mismo? Como a dónde iba?" Ha! 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 Esplendid! Muy divertido, de verdad A ver, nos vemos después No estoy aquí Ven conmigo Interesante ¿Hay alguna razón por todo esto de que se me encuentran? Una excelente Cuando la última vez vi a Dandelion Me dijo que estaba planeando un heist Siggy Reuben O de su habitación Vamos a investigar un poquito. Es verdad. Seguimos a pagar por su dinero para pasar a Flora una vez. Y me quedé las tres noches preocupándolo. ¿Tienes idea de qué se le pasó? ¿Tiene las ventas que necesitaba pagar? Decidió que estaba ayudando a alguien. Un momento urgente que no podía esperar. ¿Esta persona? Dandelion mencionó su nombre? No. Pero si me conoce Dandelion, es su nombre que suena su nombre. Como suena su nombre su nombre su nombre y su nombre. No, no. No, literalmente, pero... Lo he entendido. No eres un fan. Pero, ¿qué ha hecho para ti? Probé toda la ciudad. Es uno de los cuatro bosses que controla el mundo de la ciudad. Los otros son Siggy Rubin, Carlo de Cleaver Vares, y el rey de Beggas. Oh, chico. Al menos lo hicieron cruzar la iglesia también. Trae a esa institución venerable. Estaría muy profundo entonces. No. 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 No sé si se hacen bien, pero Reven el correo a la casa. Cuidado pero ! Es un personaje peligroso. Así lo siento. No me odio. Pero Dandelion no es. Te pregunto de acelerar. Déjame saber mientras aprendes algo. Se me ha quitado el Scoop. Eso no me mola nada. Toma golpe, chaval. Toma las patadas y todo. Necesito hablar con el propietario. Sé que está aquí. No estoy seguro de que eso se importa, porque está demasiado ocupado. ¿Ocupado con qué? ¿Busy? ¿Con qué? ¿Entendiendo a los invitados importantes? En ese caso, diga que hay otro en la puerta. Geralt of Rivia. Y no voy a dejar hasta que lo vea. Muy bien. Voy a probar. Por favor, espera. La Tebara, eh, tío. La Tebara. Vaya, parece que abren. Siki Ruvan cordialmente te invita a joinerlo. Soy... Hapen. Muy bien. A ver, Hapen. Llévame. Tu maestro. La reunión está en el baño. Pasaremos a través de la habitación para que puedas dejar tus vestidos. Vamos a ir. Me va a hacer ir a estar con él. Ostras, espérate un momento aquí que... Vamos a pillar ya, para empezar, esto que tiene aquí. No le vamos a dejar nada. Allí hay un montón. Desnúdate y pon la ropa en el vestidor. Vale, vale. Bueno, pues venga, vamos aquí. ¿Qué tenemos por aquí? Y aquí vamos a ver dónde podemos dejar las cositas. Usar este mismo. ¿Y por qué tú no te has quitado la ropa? Uy, hola, chicas. ¿Qué? Estabas bien. Él no blusa. El genio cortó su mano y le pedó a la ropa de la ropa. Y luego le envió el cuerpo de la ropa. El creyver es más grande. Él es como un horde. Es claro que no te has visto, Ruben. El horde ha sido correcto. El horde ha sido correcto. El horde ha sido correcto. Sí. ¿Abrir? Aquí. Vamos a ver qué hay aquí dentro. Simplemente, Cleaver. Orson Jr. es un hombre muerto. Tengo que enviarme una noticia. No tienes una noticia. Y eliminaremos a Jr. cuando, y solo cuando, todos nos dicen yo. Bien, tenemos a varios reunidos. Ruben, tu invitado. ¿Por qué la mierda lo dejaste aquí? Porque quiero hablar con él. Este es Geralt de Rivia. Bien que te vayas de nuevo. Como siempre, estoy fuera de la ruta. ¿Quién la mierda eres? Ruben puede presentarme. Bueno, vamos a decir esto. Creo que dejaré a tu host me presentar. Él es un horde. El mismo que primero fue un intento en la vida de Fultest. Y luego mató a ese monar. Probablemente. Pero no maté a Fultest. Y hola a ti también, Dijkstra, Ruben. O sea, lo que te llamen estos días. La última vez que nos encontramos, Geralt me tiró malo y me rompió mi horde. Pero realmente me sorprende lo que tiene en la casa esta vez. Tengo intruders. Alguien se sacó dentro del baño. Algunos hombres. ¿Qué diablos está haciendo? Plavar por la fortuna, Teller. ¡Asacientes! ¡Por favor, no! ¡La leche! ¡Bien, Dios mío! ¡Lo sabía! ¿Alguien armas se sacó? Solo unos. Bueno, con unas pocas bastará. Venga hombre, yo me cojo el garrote. ¡Ven, Dios mío! ¡Ven, Dios mío! Ven aquí, ven aquí Vaya, con este garrote no le puedo hacer Fatality, tío, ¿qué pasa? Vale, venga, aquí viene otro Además, me da igual que se gaste el arma Porque no es nuestra Principalmente Mierda, le he tirado ahí y no Otro menos Bueno, ya está Visión actualizada, en busca del bastardo hijo Nos ha acabado con todos ellos Buena trabajo, gentes Te lo siento por ese incidente Mi seguridad falló Voy a llegar al fondo de quién, por qué y por qué Ellos eran huesos, tío Eso es el fondo de quién y por qué Venga, vamos a hacer que nos presenten Introduzme a tus amigos Buena cosa que ocurre, no aquí Él tannó el hielo en mi arco por ser tan rudo Francis Bedlam, tú sabes, pero entonces ¿Quién no ha escuchado de este patrón de las buenas artes Horson, soporto de los entreprenadores de limitados iniciales? Y los Dwarfs Carlos Verés, conocidos también como Cleaver Carlos en entretenimiento, mayormente Ok, pues nada Yo tengo que hablar con el bastardo hijo Estoy buscando a Horson Jr. Interesante ¿Qué quieres con él? El Jr. va a ayudarme a encontrar a alguien Horson no ha ayudado a un alma en toda su vida miserable Yo le voy a preguntar Yo le voy a preguntar ¿Ves, Cleaver? Quizás si no hubieras llamado Jr. a un hijo Y le voy a preguntar Y le voy a preguntar Él habría aparecido hoy Hmm O sea, cualquier nombre de tu nombre es ¿Quieres encontrar a Horson? ¡Claro que me encontre primero! Bien Necesito encontrar a Horson Ahora parece que tengo que llegar a él antes de Cleaver Cleaver no encontrará fácil Jr. está bien en esconderse Él tiene smartos de pibes Mira el tiempo Buena suerte en tu procura, Wichar Cualquier Amor Finalizamos ¿Qué tal Sele Si 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 Tenía mis motivos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no All of them are partners if we built a mill to grind flour for the folk of nearby hamlets. But we just need to stay out of each other's ways, agree from time to time. That doesn't make us partners. Do they know who I am? Was. Bedlam, sure. The others most likely suspect. But we just don't talk about it. No need to. Hmm. Makes sense to ask around, I guess. Junior might be in hiding, but he's got to be collecting income. Couldn't afford to cut himself off. Gambling. That's his big earner. Junior controls the largest casino in town. I'll never forget. Hierarch Hemelfart raised all kinds of hallowed hell there once. Bugger bet lost his ruby ring. Then there's the arena in the city's bowels. The betting scheme generates near as much as the casino. They're always looking for hired muscle there. I suppose you could always search Horson's house. Though I doubt you'll find him there. Maybe some clue, though. Bien, vamos a indagar de las tres posibles localizaciones. Near the Temple Watch Towers. Horson's got nothing to do with the casino officially. So careful what you say. Try not to arouse any suspicions. Ok. Arena sounds promising. Where is that? Sewers beneath Gildorf. But you'll have to enter through the bits. Endure the stench of poverty on the way. Now, Junior loves a good fight. Wagey give a lot to see a real witcher in action. ¿Y dónde está su casa también, que puede ser interesante? ¿Para pistas? Solid townhouse on Temple Isle, just on the other side of the bridge. Wouldn't wagey me knickers on finding him there. Junior's not that stupid. Vale. Ya es hora de que busque a bastardo. See if I can't find Horson at the casino or the arena. Might talk to Cleaver as well, though. Do what you will. Just be cautious. Horson's expecting payback. I've no doubt. Thanks for your help, Dijkstra. Just go, witcher. And if you can't find the slimy bastard, come and see me. Hey, I know him well. Might figure something out. Oh. Una partida de Ginn. La pasaremos rápido, pero vamos a jugar una de ellas. A ver si me quedo con su carta. Perfecto. Victoria, me quedo con su carta. No mal. See, you don't have S2. Oh, ma. 135 puntos de experiencia, eh. No está nada mal. Thanks. No hay anyone else I could win some cards off of. Hmm. I know an elf you might try. Got an excellent card in his deck. You'll find him beyond the city walls. Where the scuyatel stragglers have their shantytown. Esta. Nada, ya hemos acabado. Vamos a marcar esta como seguimiento. No. Ay, mienta. Mierda, me he equivocado. No, 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 no. Quiero... Esta. Visita la arena. Te vas tardo. Vale. Tardo, hijo. Vamos allá. 25 puntitos de experiencia. ¿Cómo salgo de aquí, buenos hombres? Por aquí. Vale. Vamos aquí. Y vamos a ir dirección a donde se encuentra la arena. Llegamos. ¿Vale había algún escondite para poder entrar? Mira, aquí hay uno. A ver, portero. Hablemos con el portero. No lo sé, no te dejando entrar. Y no te quedes ahí. Cierto. No es suficiente. Oye, lo que tú quieras. Yo juraría que tenía un equipado. Pero lo juraría mal. No, de esta. Sí, 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 sí. Lo juraría mal. Vamos a equiparnoslo. Porque es este de aquí. Señal de Axia 2. Vamos a poner en vez de este. Ahora. Luego ya lo cambiaremos. Y ahora hablamos con él. Oye, estoy hablando con ti. ¿Te entiendes, humano? ¡Vale! ¡Ajá! ¿Me vas a hacer casito, chavalote? Será mejor que me dejes el barco. Quiero mi oportunidad en la arena. Ven, ¿quién está en charge? Ahí vas. Yo le llamo Hook. Muy bien, así me gusta, chaval. ¿Qué diablos era eso? Un batido de sinceridad. Un arrebato de sinceridad. ¡Qué maravilla! Venga, vamos para abajo entonces, a la arena. Habla con Igor o Igor. Poco a poco vamos abriendo las verjas. Aquí están todos los luchadores de la arena, parece. Parece que es ese, ¿no? Miradlo como está ahí en su... Eh, sube. En su altar. Hablemos con él. Necesito trabajo. ¿Qué puedes hacer? Bueno, con un brazo. No te preocuparía por trabajar con su protección. ¿Y quién aquí te protegerías? No quiero decir lo del bastardo hijo para no desvelar nada. Alguien tiene que contener a las masas. Las masas pueden girar sin control. Alguien tiene que mantener la paz. Mmm. ¿Clayman, él no puede tener experiencia? No, no quiero llamar la atención. Nos lo dejan ahí, yo creo. He de para llamar la atención. He luchado bastante. He hecho mi cantidad de luchación. No me llevaría un sorda si no sabía cómo usarla. ¿Has matado a humanos? A veces. ¿Por qué no salir y decir que eres un luchador? Es malo ver. No me voy a buscar ningún contrato monstruo. Necesito un trabajo regular durante un tiempo. Mmm. Tengo que probarte. Quiero ver cómo estás manejando una lucha. Si puedes luchar de todo. Tú vas a luchar en la arena. Survive tres luchas y te voy a llevar a trabajar. Me levanto. Ya tengo. ¿Vamos a empezar de nuevo? ¿O necesitas tiempo para preparar? Siempre preparado. Excelente. Veremos lo que te valientes. No te creas que estoy muy de acuerdo en matarlos. Cuando un hombre es menos de una copa de agua. Un rechazo. Un mutante murderoso. Su enemigo. Gustav Roan. Un hombre que ha hecho su camino en una de su madre. Con una cita. Aska. Y... Adiós. No quiero matarlo. Escuchan el ring. No quiero matarlo. ¿Y qué? ¿Y si no quiero? A ver. Voy a intentar hacer algo que no sea matarlo, pero... No me dejan alternativa, tío. No me dejan alternativa. Lo siento, tío. Ah, bien, 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 bien. No lo voy a matar. ¡Eh! ¡Lo han matado! Un perro menos. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venid más! Bueno, ahora vienen dos. Uno que va a caer. ¡Ajá! ¡Oh, oh! ¡Se lo ha cargado de un golpe! Muy bien, Gustav. Así me gusta. Buen aliado que me he pillado. ¡Uy! Partida guardada y todo me ha saltado. Pero cuidadito con la partida, entonces, ahora. La batalla va a ser dura. ¡Oh! ¡Shit! Un Guiverno. Esperate, a ver qué era el Guiverno. Creo que es un Dracónido. Pero los Guivernos, ¿contra qué eran? Contra el... ¡Ah! Muy bien. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ahí ha caído. Haciendo lo único, el aceite equipado ahora mismo. Ahí ha caído. Ahí ha caído. Ahí ha caído. Ahí ha caído. ¡Joder! Ahí vienen más. Esos son insectoides. Espérate. Vamos a equiparlo con insectoides que no me fío nada. Vale. Van a venir ahí. ¡Joder! Vaya viaje, ¿no? Te ha caído aturdido y todo. ¿Qué dices? Pero... Por este, por este. Bueno, me han venenado, pero han caído. Con bastante facilidad, además. No sé qué va a tocar ahora. Vale, Boris, va a ser un humano. ¡No! ¡No es un humano! ¡Es un pedazo de lobo! Igual hacemos esto. Lo que pasa es que no he equipado. No he equipado nada para hacerme más daño. Igual... Con el aceite... Que le estábamos dejando también aturdido con nuestra espada. Creo que por alguna probabilidad de aturdimiento que tiene equipada. ¡Se lo ha cargado! ¡Eh, tío, pero...! ¡Aún otro ganador para el witcher! Bien, bien, bien. Ha matado al compañero, ¿no? ¡Bravo! Pluey en Skragnum Farrah. Ya sé quién es, así que voy a decirle gracias. Gracias. Ciprian Wiley. Known the most as Horson Jr. Apreciates good handiwork. Bueno... No hemos tenido suficiente. No. Los tazos de Cleaver están en los sewers. ¡Los han armado los guardias! No estén ahí como un tazón de la espada. ¡Mastad al hombre y salga de esos magicos! Y si alguien, por favor, ¡mueve a la maldita del witcher! ¡Vais a matarme, eh! Bien, poneros a la cola. ¿Ya los puedo empujar a todos? ¿Qué, o los quemo? No los voy a quemar. Espérate que se me recargue el poder. Venir ahora. ¡Ah, mierda! ¡Perros! ¡Mierda! Mira, por hacer ahí el monger. Uno menos. Venga, vamos a hacerlo bien entonces. Este, el escudo. No me mola que me lo pongas delante. Quédatelo. Y ahora mira, este. ¡Vaca! ¡Fuera! ¡En todo el corazón! Aquí está algo. Mensaje de Igor. A ver, a ver qué nos ponía. A ver qué nos ponía en el mensaje. Está. Ya que últimamente ha habido algunos malentendidos sobre los bienes de valor y se ha derramado un poco de sangre sin ninguna maldita razón, me gustaría asegurarte que todo el dinero está sano y salvo en la caja de caudales. El capullo ciego que creía que había desaparecido estaba buscando en el lugar equivocado. Ve por el pasillo que lleva a los niveles superiores de la arena de manera que estés de espaldas a la reja y busca una pared que tienes enfrente. Si tienes ojos en la cara encontrarás lo que buscas. Permíteme que haga hincapié en que no se ha tocado las coronas de bastardo hijo. No falta ni una moneda de cobre. Te juro por mi bonita cabeza que están a salvo. Esperando a que las recojas. A la que las recojan. Sí, encuentro la polida que ya sé. Mira, ahí está. Joder, interactuar. Vale, vale, vale. Perfecto. Aquí está el alijo. Alijo secreto. A ver qué tiene aquí escondido este hombre. Porque me parece que por el mensaje desde luego tenía bastantes coronas. Arrónica mayor. Treinta coronas. Tampoco es tanto. Perdone señora pero tengo prisa. No entiendo por qué me hace esas cosas tan raras. Me estáis diciendo de ir a otro lado. Pero bueno, vamos a ir primero aquí que es que lo tenemos aquí al lado. No entiendo por qué. Dice ir al otro lado. Vamos a ir por aquí a ver. Este no hay lugar para los lujos de ti. ¿Por qué estás incluso aquí? La misma razón que cualquier persona viene aquí. Juega un poco y tenga un buen tiempo. Solo invita, hermano. ¡Suscríbete de la felicidad! Creo que estás de acuerdo a mi. Por todas maneras, por favor. Y tú, deseas de la felicidad. ¡Gracias de estar con vosotros en las tiendas! Mira, este es lo primero. Jugador, vamos allá. ¿Algo? ¿Qué es lo que un witcher está haciendo aquí? ¿Ves a ningún derrotado muerto? ¿O otros chistes de aquí? Venga, jugamos o qué. Dale caña, dale caña aquí. Buena oportunidad de jugar algunas cartas. ¡Clover man, eh! Bien, vamos a jugar si te has coñado. Yo lo hago. ¿Esto es? Tienen la mejor powder en la ciudad, justo aquí. Solo quiero jugar. Si insistas. Creo que me haré placer tu arco como una barra Pues venga, esta. Crece, pero nada que consiga él poner una carta que le dé algo. Toma, perfecto. Le hemos ganado. Sí, señor. Hemos limado bastante, pero nos quedamos con sus coronitas. Buenas, luna. Venga, ruine a alguien a otro. Vea en el lado brito. Deslucido en cartas, deslucido en amor. Perfecto, uno nuestro. Vamos a por el siguiente. A ver, señorita, déjame pasar. Vamos a por el siguiente. Ahí tenemos a otro. Otro jugador. ¡No! ¡Le ha apagado la vela! ¿No? Haciendo otra vez. Quiero hablar contigo, buen hombre. A ver. Ahí, jugador. ¿Puedo acompañarte? Nunca te he visto aquí antes. Claro que no, no. Es mi primer tiempo aquí. Esta sala se ha tomado. Y, de todas formas, altos gastos en esta mesa. Tengo el coño por eso. No me preocupes si tienes coño o no. Lo que me preocupa es cómo te salgas. El hombre en la puerta me dejó entrar. ¿No es suficiente suficiente? No. Es preferible si alguien te votó por ti. Muy pronto. Hasta luego, tendré mi ojo en ti. ¿Estás terminado hablando? Me gustaría jugar. Bien. Toma un salto. Me gané. ¿No crees que lo sé? ¿Quieres un remate? ¿Quieres? Me dejaste muy alto y seco, ¿no? ¿No te metes una mitad de más? Muy bien, tío. Pues nada, otro día te metes con otro. Hasta otra. Un momento. ¿Quién viene aquí? Parece interesante. Si eso es el caso, acepto la invitación. Ven conmigo. Parece una sala de interrogatorios. Parece una sala de interrogatorios. No. 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 No, no, no. Escudo. Venga, uno menos. Tengo muy poca vida, tío. Ahora, ¡borda! Ahora, ¡borda! 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 Uno menos. Y ahí está. Habla Drispa sobre la relación de bastardo-hijo con los redanianos. Vale. ¿Tienes un minuto? Lo hago. ¿Qué quieres? Uy, esto no lo habíamos preguntado. Escucha. Dandelion está desaparecido. ¿Tienes idea de lo que podría haber sucedido a él? La misma cosa que ocurre a alguien que se despega en los pies de Junior. ¿Qué significan? Está enviado a las hermosas virgenas que están jugando con vino y pastores, mezclados con los pies de Nightingale. ¡Vamos, Geralt! ¿Qué crees que sucedió a él? Yo creo que está en el fondo de la Pantara, confiado con las cadenas de su propio mandolín. Loot. 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 Otra, otra, a ver, otra misión más A quien tendrá aquí madre mía, ¿qué va a sacar ahí? pues venga, vamos para abajo entonces eh, ¿pero qué hace? ¿por qué resbala? ahí, para abajo ¿qué tienes aquí escondido, tío? uy, suena algo chungo por ahí ¡ostra, un hombre lobo! ¡ah, no, no, es un fire! ¡спongamos a partir de aquí! pero horrible pero menos incorporated pero así pero aún triste ¿o dónde consegueste el troll? de Zer찬ia, tu lo ganó una verdadera con el mercante de cálculo tus bros se van mejor a la hora ve a mi rio, estoy muy serio pero yo, bambi si, 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 si si, si, si no parece que hay problemas comunicar con el trol ¿por qué me traigo aquí? ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Jorgeford, ¡go! Voy a estar al lado si me necesitas. La vista de este baño limpio me da un ulcer. Buenas noches a ti. Este juego está en los comentarios en la cajita y un saludo. ¡Hasta la siguiente! Subtitulado por Jnkoil